Buenos Días Gracias por continuar con nosotros porque ahorita vamos a abordar un tema muy importante para los padres de familia que tienen que estar atentos y ver algunas señales que nos va a dar a conocer Dervin Guevara, el psicoterapeuta nos viene a hablar sobre el trastorno del control del esfínter en los niños nos va a explicar un poco en qué consiste este tipo de problemas y a partir de qué edad se puede presentar y que tal vez el padre de familia no lo ha notado Buenos Días, coméntenos un poco sobre este tipo de trastorno que se da en los niños pero qué tipo de niños son los que lo presentan algún tipo de abuso pues nos va a explicar un poco Buenos Días Muy buenos días, gracias por la invitación en este espacio Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el trastorno del control del esfínter en los niños y las niñas Este es un trastorno de origen psicofisiológico Estaba comentando que el 95% de los casos de los niños que sufren el trastorno del control del esfínter se ve a una causa psicológica es decir, emocional y un 5% según las estadísticas por algunas de estas complicaciones fisiológicas Entonces cuando hablamos del trastorno del control del esfínter estamos hablando de que el niño ha llegado a una etapa de su desarrollo en que no controla la expulsión de la orina o las heces es decir, hay niños que de 6, 7, 8 años aún de forma diurna o nocturna no pueden controlar la expulsión de la orina o las heces y entonces los padres pues esto es un dolor de cabeza para los padres es mucha vergüenza para los niños y principalmente pues si no se aborda correctamente este trastorno puede exacerbar el mismo trastorno y desarrollarse en otros trastornos como orduo Digamos ya, ¿qué edad es que se puede decir que está pasando por este tipo de trastornos? Lo que se espera es que los niños en los primeros 5 años de vida un poco más quizás algunos hasta los 6 años puedan controlar esto, ¿verdad? Es decir, que a un niño de 5 o 6 años ya debe avisar, debe poder retener la orina o las heces puede ir al baño si está en el centro educativo puede informar a la maestra que necesita ir al baño en algunos centros educativos pues los maestros o los maestros sombras acompañan a los niños para los servicios sanitarios pero cuando el niño no avisa o de pronto perciben en la casa o en una sección el olor a orina o a heces y entonces el niño dice que no supo cómo pasó ni a qué hora pasó después de los 6 años de vida estamos hablando de un trastorno del control del esfínteres y se puede clasificar de dos tipos de manera inicial o tardía es decir, inicial decimos que es cuando en los primeros 5 años de vida logra controlarlo pero después en otra etapa el desarrollo lo descontrola es decir, y decimos tardía es que no logro controlar ni a uno en los primeros 5 años de vida o sea, llega a los 7, 8 y todavía no lo puede controlar y se clasifica de manera diurna si es en el día o nocturna ya sea por la noche Ahora, digamos hay algunos factores que incidan para que digamos este niño vaya presentando este tipo de trastorno Sí, como les decía el 95% de los casos según la literatura y las estadísticas es de origen psicoemocional en los pacientes los niños que han atendido hasta el momento pues el 100% de los niños que han atendido es de origen emocional entonces, sin embargo pues hay que descartar la parte fisiológica entonces yo lo remito con el pediatra para hacer la interconsulta pero como les digo el 100% de los casos de los niños que han atendido es de origen emocional y generalmente se debe a tres factores muy importantes un cuadro de ansiedad muy grave extremo miedo o temor o como una señal de alerta por que el niño está sufriendo un maltrato físico psicológico o está sufriendo abuso sexual Ahora, en este caso digamos si el padre de familia pues ve esos tipos de señales pero no la asocia digamos con un trastorno digamos tal vez por falta de conocimiento pero en este caso digamos el niño no es tratado esto puede llegar a ser una persona adulta y seguir con el problema o puede controlarlo con el tiempo Bueno las estadísticas dicen que si el niño o la niña sufre este trastorno y no recibe ayuda psicológica entrando a la adolescencia y a la pubertad la adolescencia lo logra controlar aunque persiste el trastorno emocional que se lo causó por ejemplo si el niño está sufriendo un cuadro de ansiedad generalizado y no logra controlar el esfínteres y no recibe ayuda y llega a la pubertad o la adolescencia por el desarrollo fisiológico logra controlarlo aunque continúe con el cuadro de ansiedad el problema que sucede en nuestro país es el abordaje se percibe los padres perciben o creen que cuando el niño o la niña no avisa es simplemente por maña o simplemente porque como está tan concentrado en el juego en lo que está haciendo entonces no avisa o es pereza entonces muchos padres lo primero que hacen es regañar pegar maltratar amenazar de que si no lo controlan lo van a controlar a los compañeritos le ponen que es a la maestra a los abuelitos y entonces el niño se ve expuesto más que a recibir una ayuda se ve expuesto a que sufra bullying o a que sea ridiculizado en público y esto agrava o exacerba el problema el trastorno ahora digamos en el caso del especialista ese trato o esa ayuda que se le da al niño va dependiendo de que tan avanzado usted el trastorno como funciona bueno primero hay que hacer un diagnóstico diferencial es decir determinar si realmente es un trastorno del control del esfínteres como le decía si es inicial o tardía si es diurna o nocturna y teniendo ese diagnóstico diferencial entonces se hace la exploración psicoemocional en el niño nosotros los especialistas tenemos pruebas psicométricas proyectivas entrevistas otros recursos para determinar cuál es la causa ¿verdad? y este si encontramos evidencia de que hay maltrato físico psicológico o en peor de los casos abuso sexual entonces pues se toman las medidas cautelares necesarias para proteger al niño y se debe a factores primarios por ejemplo que los padres mucho discuten frente a ellos o hay amenazas de separación y el niño no está procesando esto entonces pues se hace el abordaje sistémico es decir familiar para estabilizar al niño o la niña ahora ¿hay alguna diferencia digamos que lo haga en la mañana que lo haga a mediodía o le pasa el problema en la noche? si hay una diferencia significativa porque cuando se da diurna se considera que es un trastorno el trastorno está más agudizado por el hecho de que llega a experimentar un tipo no exactamente pero un tipo de disociación es decir el control del esfínteres está relacionado directamente pues con el sistema del gloso central y otros órganos entonces el hecho de que el niño o la niña diga no me di cuenta no supe en qué momento sucedió significa que ha perdido completamente el control de ese órgano y eso agrava cuando decimos nocturnas pues hay que tomar la variable de que está dormido hay niños que tienen un sueño muy pesado de hecho la mayoría de los niños tienen un sueño bastante pesado por eso uno como dice dormir como un niño como un bebé entonces se considera esa variable porque tiene lo mismo que lo haga dormido que despierto ahora en el caso digamos cuando yo voy al especialista le hizo el diagnóstico que tanto el padre de familia pues conoce un poco o está informado sobre estos problemas pues que todo niño está propenso digamos a padecerlo sí bueno lo primero que se hace es aplicar la psicoeducación a los padres explorar qué piensan los padres sobre el problema cómo lo han abordado hasta el momento y en base a lo que los padres digan o la idea que tengan del problema entonces se da la psicoeducación a los padres para darles estrategias y herramientas para que ayuden al niño en esto ahora digamos el proceso es un poco rápido una vez llegado de especialista o es tardío bueno se necesita aproximadamente de dos a tres sesiones para tener un diagnóstico diferencial en una primera sesión pues dependiendo de la pericia el expertise del psicólogo y su especialidad puede hacer un diagnóstico presuntivo en la primera sesión pero normalmente son tres sesiones y dependiendo a cómo los padres se involucren y colaboren en el proceso la mayoría se puede observar en una cantidad de dos a tres meses aproximadamente bueno qué recomendaciones ustedes le dan a los padres y a las familias y pues dónde lo pueden localizar pues para una mayor consulta ok la primera recomendación o la única o la más importante es cuando su niño o su niña después de los cinco o seis años no ha controlado aún el finter es decir la orina la S busque ayuda profesional inmediatamente no lo atribuya a pereza a maña o a mala costumbre del niño hay un problema emocional entonces necesita que un especialista lo valore y pueden contactarme en las redes sociales como consultoría link ya sea en facebook o youtube ahí estoy subiendo muchos videos de entrevistas que me hacen o que yo tutoriales que subo sobre esto o si no al número 86 92 69 85 bueno muchísimas gracias por esta importante información y recomendación para los padres de familia porque tal vez tienen su niño que está pasando por este tipo de problemas nosotros así nos vamos nuevamente a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni